Buenos días, traders. Hoy les presento la nueva versión B3.2 del Advanced Risk Reward. Con esta herramienta podrás decidir cuánto dinero arriesgar por operación. Además, la herramienta te hará el cálculo de cuántos contratos ingresar para arriesgar dicha cantidad especificada, independientemente de la distancia que hay entre tu stop loss y el punto de entrada. Asimismo, te fijará tus órdenes ATM automáticamente en los niveles de target y stop de la herramienta. De esta manera, no importa qué configuración tenga tu estrategia ATM, siempre estará coordinada con las ubicaciones del Advanced Risk Reward. Si aún no has entendido por completo la utilidad de esta herramienta, a continuación explicaremos rápidamente sus características. La explicación detallada se presentará luego de esta introducción rápida, así que, por favor, no dejen de ver el tutorial hasta el final. Esta herramienta incluye tres principales modos de funcionamiento. En primer lugar, el modo simple. Este modo nos permite utilizar la herramienta en su forma más sencilla posible. Únicamente nos mostrará una herramienta de riesgo-beneficio con múltiples ratios de target y stop. Podemos decidir cuántos ratios de target y cuántos ratios de stop queremos visualizar. Esto resulta interesante para las personas que la quieran utilizar para backtesting o de forma sencilla. En segundo lugar, el modo plus. Aquí la herramienta ya comienza a tener un poco más de utilidad. El modo plus empieza a calcular la cantidad de contratos necesaria para perder una cantidad de dinero estipulada, según la distancia del stop loss y el punto de entrada de la herramienta. Podemos configurar una cantidad máxima de contratos. Hacer que los target stops de nuestro ATM se ubiquen de forma inmediata en los niveles de la herramienta cuando se abra una posición. E incluso fijar los targets y los stops para que sigan esos niveles si los modificamos durante la operación. Por último, en el modo pro, además de incluir todas las características explicadas en el plus, agrega el seguimiento del precio. Es decir, la herramienta comenzará a mover de forma automática su punto de entrada según donde esté ubicado el precio en ese momento. Podemos configurarlo para que se modifique en cada tick o en cada barra cerrada. Además, también podemos seleccionar si queremos que el stop se mantenga estático según la estructura del mercado o que sea una distancia fija. Podemos detener el seguimiento del precio cuando se inicie una operación y de esta manera evitar que siga moviéndose una vez que ya hemos entrado al trade. Estos son los tres modos de funcionamiento y cambiar entre cada uno de ellos es muy sencillo. Solo deben presionar el botón de modo de la herramienta. Ahora que hemos terminado con la explicación rápida, vamos a entrar en detalles sobre cómo configurar cada una de las características de esta herramienta. Les aconsejo ver con atención esta parte, ya que es muy probable que todas las dudas surgidas con la introducción anterior sean respondidas aquí. Para empezar, abran el gráfico del instrumento donde operarán. Hagan clic en las herramientas de dibujo, el ícono del lápiz en la parte superior y elijan Advanced Risk Reward Bruno Mesa. La primera vez que coloquen la herramienta en el gráfico, se validará la licencia. Luego, vuelvan a intentarlo y ya podrán emplearla con normalidad. Si observamos la herramienta, veremos un punto amarillo en la parte inferior, en el nivel del Stop Loss. A este punto amarillo lo llamaremos ancla, porque si le damos clic aquí y no lo soltamos, podemos extender y comprimir el Stop de la herramienta. Debajo, veremos un monto en dólares. Este monto indica la cantidad de dinero que se arriesga por contrato, desde el punto de entrada, nivel amarillo, hasta el nivel de Stop Loss, nivel rojo. Recuerden que es por cada contrato en ese instrumento específico. Si le damos doble clic en el punto del ancla, se abrirán todas las características de la herramienta que podemos editar. Empezaremos por describir las opciones que podemos ajustar en el modo simple. En este modo, podemos habilitar o deshabilitar los botones de acceso rápido que aparecen al lado derecho de la herramienta. Si no los queremos ver, solo desmarcamos la opción. Sin embargo, tengan en cuenta que quitarlos dificultará el cambio de modo hacia Plus o Pro. Luego tenemos las opciones de Mostrar niveles de precio y Mostrar tics. Si queremos ver no solo la cantidad de dinero que perderíamos por contrato, sino también la cantidad de tics en esa distancia o qué precio corresponde a ese nivel, podemos activar esas opciones. Para simplificar este tutorial, las dejaremos desactivadas. También podemos situar el texto hacia la derecha o hacia la izquierda, según su preferencia. Lo interesante ahora es que podemos colocar una cantidad específica de niveles de Target y de Stops. No es necesario tener cinco niveles de Targets si no lo desean. Pueden tener menos o más, cambiando la cantidad. De la misma manera, pueden modificar la cantidad de Stops. Esto es solo un aspecto visual por el momento. No asuman que esto afectará a sus órdenes ATM todavía. Escojan la cantidad deseada sin preocuparse por ese detalle. Lo veremos más adelante. Si desean modificar los ratios de cada nivel, deben ir a la zona D, Ratios de Target y Ratios de Stop, donde pueden cambiar los ratios de cada nivel en orden. A continuación, entraremos a detallar las características del modo Plus. Estas funciones comenzarán a operar una vez que active el modo Plus en la herramienta. El modo Plus habilita el cálculo de cuántos contratos deberían ingresar para arriesgar una cantidad de dinero establecida previamente. Para configurarlo, contamos con dos métodos de cálculo. Valor fijo, donde establecemos directamente la cantidad de dinero en dólares que queremos arriesgar por operación. O porcentaje de la cuenta, donde indicamos un porcentaje entre 1 y 100. Si eligen valor fijo, deberán ingresar la cantidad de dinero en dólares que desean perder, por ejemplo, 200 dólares. Si seleccionan porcentaje de la cuenta, colocarán un valor entre guino y 100. Esto calculará automáticamente el monto a perder según el balance de la cuenta. Por ejemplo, si ponen 1, estarán indicando que desean arriesgar un 1% del saldo. Si su balance es de 100,000 dólares, un 1% equivale a 1,000 dólares, y por lo tanto arriesgarían esa cantidad por operación. El 99% de los traders utiliza valor fijo, y ese será el ejemplo que usaremos. Ingresaremos 200 en valor fijo, lo que significa que queremos arriesgar 200 dólares por operación. Y el Advanced Risk Reward calculará cuántos contratos ingresar para perder esa cantidad. Verán un botón activado por defecto llamado Actualizar contratos en el Chart Trader. Esto permite que la herramienta modifique automáticamente la cantidad de contratos en su Chart Trader sin que ustedes tengan que hacerlo manualmente. Les recomiendo dejarlo activado, ya que la actualización solo ocurrirá cuando cambien al modo Plus. De esta forma, no deben preocuparse por ajustar contratos cada vez que entren al Trade. El siguiente parámetro es el máximo de contratos. Algunas empresas de fondeo o brokers imponen un límite en la cantidad de contratos que pueden ingresar. Por lo tanto, si deseas establecer una cantidad de contratos máxima para que la herramienta jamás supere ese límite, simplemente coloquen aquí el valor máximo de contratos que deseen. Si no deseas configurarlo, déjalo por defecto en un número muy alto, como el 99999. Después encontraremos la opción Ubicar TPSL en los niveles al inicio del Trade, activada por defecto en modo Plus. Esto significa que la herramienta moverá los Targets y los Stops de su estrategia ATM al iniciar el Trade, colocándolos exactamente en los niveles del Advanced Risk Reward. Si desactivan esta opción, los Targets y los Stops permanecerán donde los tengan configurados por defecto en el ATM de Ninja Trader. Ahora, ¿qué sucede si no quieren que el primer Target se sitúe en el nivel 1 de la herramienta, sino en el 2 o en el 3? Para eso existe el parámetro Nivel Inicial de ATM Target, donde pueden escoger en qué nivel de la herramienta debe comenzar a colocarse el primer Take Profit. El valor predeterminado es nivel 1, pero si prefieren que inicie en el nivel 2 o 3, pueden ajustarlo aquí. En nuestro ejemplo, lo dejaremos en nivel 1. Luego tenemos la opción Fijar TPSL en Niveles en Modificaciones, también activada por defecto. Esto significa que, si modifican la ubicación de la herramienta durante la operación, los Targets y los Stops se moverán siguiendo esos cambios. Si deshabilitan esta función, las modificaciones en el dibujo no afectarán los órdenes ATM que ya están colocados. Mi recomendación es dejarlo activado, pues pueden alternar esta función en vivo con el botón de acceso rápido ATM Fijo On. Si durante el Trade no desean que una modificación mueva los Targets y Stops, solo desactívenlo desde ahí. Y si luego quieren que vuelva a seguirlos, lo reactivan con el mismo botón. Importante. Si ejecutan una orden en dirección contraria a la del Advanced Risk Reward, por ejemplo, ejecutan un corto con la herramienta configurada para largos, el Advanced Risk Reward no podrá acomodar los Targets y Stops automáticamente. En ese caso, sus órdenes ATM se colocarán según la configuración predeterminada del ATM de Ninja Trader. Finalmente, en Plus, contamos con la opción Order, Objetivo Real. A veces el mercado no permite arriesgar exactamente la cifra deseada. Por ejemplo, pueden querer arriesgar $200, pero el valor real sea $198 o $203. Si activan Order, verán en el gráfico esa cifra real, tanto en el Stop como en los niveles de Take Profit. Si no desean ver esta información, desactiven Order. También pueden habilitar Mostrar Objetivo para ver visualmente la cantidad que se está arriesgando y Mostrar Equivalencia para saber cuántos contratos calcula la herramienta que deben ingresar. Ahora sí, pasemos al modo Pro, que incluye todas las funcionalidades del Simple y del Plus, más las siguientes características. El modo Pro habilita el seguimiento del precio, de modo que la herramienta va moviendo automáticamente su punto de entrada conforme cambia el precio de mercado. Pueden elegir entre On Tick, que actualiza el punto de entrada con cada movimiento de precio, o On Bar Close, que lo actualiza al cierre de cada barra. Luego pueden escoger cómo actúa el Stop Loss cuando el precio se mueve, por estructura, en cuyo caso el Stop se mantiene fijo y solo mueve el punto de entrada, o por distancia fija, donde la distancia entre entrada y Stop se mantiene constante. También contarán con el botón Detener seguimiento cuando exista posición abierta, activado por defecto. Esto hace que la herramienta deje de moverse en cuanto se ingresa a una operación. Si prefieren que siga ajustándose durante el Trade, simplemente desactiven este botón. De lo contrario, mi recomendación es dejarlo habilitado. Por último, para mejorar la visibilidad, pueden configurar un Offset de X barras. La herramienta seguirá basándose en la barra actual, según On Tick u On Bar Close, pero se dibujará unas barras atrás para no entorpecer su campo visual. Recuerden que pueden modificar los ratios de cada nivel de Target Stop, desde Ratios de Target y Ratios de Stop, incluso con decimales, y personalizar los colores de toda la herramienta, incluidos los botones de acceso rápido. Eso ya depende de su gusto personal, así que no entraremos en más detalle. Para guardar todos los cambios y que se mantengan cada vez que vuelvan a colocar la herramienta, hagan clic en Plantilla o Template y luego en Guardar o Save. Después, elijan Guardar por defecto o Save as Default y confirmen si aparece un mensaje de reemplazo. De esta manera, la próxima vez que agreguen el Advanced Risk Reward al gráfico, aparecerá con la configuración que hayan guardado. A continuación, mostraremos un trade en vivo utilizando el Advanced Risk Reward para que observen cómo se utiliza en la práctica. Primero, coloco el Advanced Risk Reward en el gráfico. Como quiero usar la funcionalidad de cálculo automático de contratos para el riesgo establecido, me cambio a la versión Plus. En ese momento, la herramienta ya comienza a brindarme la cantidad de contratos a arriesgar para la distancia establecida. Cuando estoy listo para ejecutar un trade, simplemente lo ejecuto y los Targets y los Stops se colocan en los respectivos niveles de mi herramienta. Ahora, como el trade se ejecutó en un punto un poco diferente a donde pensé que se ejecutaría, puedo ajustar mi herramienta a ese punto y los Targets y los Stops se ajustan automáticamente. Una vez que ya todo está en orden, quito el ATM fijo para poder mover con libertad mis Targets y mis Stop Loss. Finalmente, mi operación termina muy bien. Puedo también hacer una operación usando el modo Pro. Como ya sabemos, el modo Pro incluye todas las funcionalidades del modo Plus, pero con el seguimiento del precio integrado. Cuando estoy listo para ejecutar un trade, simplemente lo ejecuto y los Targets y los Stops se colocan en los respectivos niveles de mi herramienta. Ahora, como el trade se ejecutó en un punto un poco diferente a donde pensé que se ejecutaría, puedo ajustar mi herramienta a ese punto y los Targets y los Stops se ajustan automáticamente. Una vez que ya todo está en orden, quito el ATM fijo para poder mover con libertad mis Targets y mis Stop Loss. Finalmente, mi operación termina muy bien. Antes de terminar con el tutorial, quería aclarar que por seguridad al cerrar tu Ninja Trader y volverlo a abrir, absolutamente todas las herramientas se convertirán en modo simple. Usted debe activar el modo Plus o modo Pro cuando desee que alguna de sus Advanced Risk Reward comience a funcionar con funcionalidades especiales. Espero que esta herramienta les sirva y ante cualquier pregunta, estaremos atentos al chat de nuestra página web brunomeza.com. Un saludo, traders. Gracias. 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 Gracias.